Música ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico! ¡Qué rico estar aquí, mami! ¡Mi amor! Pero tú cada día estás más bonita ¡Ay, mi nene! ¡Dios mío! ¡Ay, cómo estás entrenándote! ¡Ves como que estás en serio! ¡Deja eso! ¡Ves hasta más joven, mami! ¡Papi no te estará poniendo inyecciones de colágeno! ¡Ay, mi amor! ¡Tu papá pone pocas inyecciones ya! ¡No, chifra mí! ¡Estás bella! ¡Gracias, mi vida! ¡Ay, Dios mío! Hablando de tu papá, mi amor, vas a tener que como que bregar con él porque él está como raro con lo de la boda no le ha caído bien se fue desmolesto de la reunión ¡Papi, molesto! Y cuando sepa que su otra nena está aquí en Castañer lista para encender el poblado en la boda de su hermanita nos vamos a tener que recoger con pala ¡Ay, ya! ¡Besú! ¡Besú! ¡Hola, Mariana! Tú como que has aumentado unas libritas vas a tener que ir a medirte con Doña Gela que... digo, con relación al traje Sí, Doña Italia llamó a mí y me dijo Eduardo Ignacio ¡Ay, Eduardo Ignacio! ¡Ay, cuando me dicen Ignacio siento que me atraviesan el alma como un punzón! Porfa, mi seguida, Alía aquí yo soy Eduardito ¿Sí? Sí, Eduardito Y usted sabe que hace tiempo que yo salí del clóset Tranquilos hermanos míos que todos somos iguales ante los ojos de Dios y la vida es dura hablando de duro este pan parece que está pasado de tiempo ¿no tiene ensomado? ¡Pero padre Pachi!